Un saludo muy especial amigos y amigas de nuestro canal, su canal Mario Cardona Más Familias. Como siempre, bienvenidos, bienvenidas. Les agradezco enormemente que nos acompañen, que estén siempre pendientes de toda la información, enviándoles ese fuerte y fraternal abrazo, las miles de bendiciones, que Dios me los esté protegiendo a ustedes, a sus familias, a sus hijos y donde se encuentren, lo que estén haciendo, trabajando en el hogar, no importa lo que sea, que Dios me los esté bendiciendo. Como siempre, tengo que reconocer que hay muchas preguntas que nuestros beneficiarios o las personas que nos miran frecuentemente dicen, ay Don Mario, yo ya sabía eso, o Don Mario, ¿para qué habla de eso? Que eso ya lo sabemos. Don Mario, necesitamos que nos dé la fecha de pago. Pues bien, todas las preguntas son importantes y todas las respuestas que tratamos de dar también son importantes. Por pequeñitas, digamos, y me perdono la palabra, por bobas que nos parezcan algunas veces, pues tenemos que decirlas. Porque si ustedes preguntan es porque ustedes tienen un interrogante, tienen alguna duda y creo que para eso estamos. Yo entiendo y comprendo que estamos atrasados, que no nos han dado ninguna fecha tentativa de devolución del IVA, fecha de pago me refiero a eso. También recalco que he estado averiguando, yo les dije a ustedes que directamente llamé a la doctora Joana Cuyos, que es la directora de transferencias monetarias, nos dice que están trabajando en eso. También creo que son cosas que se están haciendo desde Prosperidad Social en Bogotá y hacen ver que sí se está trabajando, como por ejemplo los nuevos formatos de actualización de devolución del IVA para ciertas novedades, que esos formatos los actualizaron ya a vigencia de 2023. Son cositas que se están haciendo y que, vuelvo y repito, nos hacen ver que sí se está trabajando desde Bogotá. Igual, lo que les decía, estoy hablando con el enlace de devolución del IVA y me dice también que a ellos le están informando que se están haciendo cruces. Por eso les decía a ustedes, es importante el CISBEN. Así como se hizo cruce para renta ciudadana para ese pago de semilla versus el CISBEN, se hizo cruce, salieron muchas inconsistencias, a muchas familias no les pagaron. Asimismo, creemos, y yo sé que va a ser así, que se va a hacer también cruce con lo que es CISBEN con devolución del IVA para verificar a ver quiénes son las personas que cumplen. Ahí, digamos, se ha depurado mucho la información, personas que tienen sus trabajos, que son funcionarios, que tienen sus sueldos, pues se obviaron, no se les pagó, por ejemplo, para el pago semilla de renta ciudadana. Y así tiene que ser, es que tiene que ser así. Las personas que devengamos un sueldo, que tenemos un salario, gracias a Dios, pues no podemos quitarle la oportunidad a las familias que lo necesitan. Y esta pregunta que me realizan también, y la realizó alguien, sí, y eso es válido, y me dicen, don Mario, ¿quién va a pagar devolución del IVA en el 2023? Pero lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no nos han dicho todavía cuándo van a ser las fechas de pago, se está trabajando en Bogotá sobre eso. Sabíamos que, pues, lo último que se pagó para devolución del IVA, pues fue en el mes de diciembre, que fue por supergiros. Sabemos que, por ejemplo, en este año, lo que es la renta ciudadana la está pagando Banco Agrario, que nuestros abuelos lo están pagando supergiros. Entonces, ah, y que, pues, lo que es jóvenes en acción lo está pagando David Plata, David Vienda. Y me preguntan esto, que vuelvo y repito, no es una pregunta boba, no es una pregunta muy simple, es una pregunta importante, porque tenemos primero que tener presente que lo que tenemos que tener, o la información que tenemos que tener para saber por dónde se va a seguir pagando devolución del IVA, es, lógicamente, que nos entreguen alguna fecha tentativa, y que nos digan quiénes son los beneficiarios que van a quedar o que van a ser beneficiados de devolución del IVA, después de esa refocalización, que también la doctora Cielo Rosinqui nos dijo en algún momento, qué refocalización significa, pues, lógicamente, verificar que esos 2 millones de beneficiarios que vienen del 2022 sean personas que verdaderamente lo necesitan o que no reciben ninguna ayuda del Estado, no sabemos los parámetros. Pero, digamos que darle respuesta a quién va a ser el que paga o no paga devolución del IVA, pues, es un poco incierto, porque sabemos que siempre se hace una convocatoria con las diferentes entidades financieras para mirar quién es la que mejor garantías ofrece, mejor cobertura, mejor servicio, mejor facilidad de cobro, entonces, es algo incierto. No es una pregunta insignificante, es una buena pregunta, por eso me atreví a hacer este video, porque es importante ir preguntando todo eso, son cosas que se tienen que ir dando en el camino y que, lógicamente, nos tienen que dar respuesta a prosperidad social en el momento que ellos, pues, vayan a darnos información sobre devolución del IVA. El último operador fue Super Heroes, como todos sabemos, esperemos a ver qué va a pasar en este 2023, esperemos a ver si sigue Super Heroes o qué información nos darán acerca de la posible empresa o el posible operador que nos pagará devolución del IVA. Les agradezco por todas esas preguntas, vuelvo y repito, para eso estamos, para contestarlas y para poderme encontrar con ustedes y darles alguna respuesta buena o mala, como les he dicho. Un fuerte abrazo, no olviden regalarnos like, como siempre, suscribirse a nuestro canal Mario Cardona, Más Familias. Dios me lo bendiga y nos estamos hablando en otros videos. Bendiciones. Chao, chao. Chau. 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 Chau.